Muy buenos días. En este domingo es uno que se acerca, de los que están escuchando al Señor, de los que le siguen, que se acerca a Él para preguntarle, Señor, ¿serán pocos los que se salven? Y qué gran pregunta, porque tú y yo también queremos salvarnos. Y el Señor no nos dice si sí o si no. El Señor nos dice que nos tenemos que forzar por entrar por la puerta estrecha. La vida del Señor no fue fácil. Y la vida de cada uno de los cristianos tampoco es fácil. Simplemente será más fácil encontrar esa salvación en la medida en que cada uno de nosotros, esforzándonos por vivir conforme lo que el Señor nos está enseñando, pues seamos capaces de hacer obras buenas, de hacer el bien a los demás. Entonces sí que estaremos entrando por la puerta estrecha, por la puerta de la salvación. Por eso nos dice el Señor que muchos últimos serán primeros, muchos primeros serán últimos. Porque aunque a lo mejor nos hemos sentado a la mesa del Señor, a lo mejor le hemos incluso conocido, pero si después no le hemos seguido, no hemos vivido lo que Él nos está pidiendo, pues difícilmente el dueño de la casa nos podrá decir, pasa que te conozco. Simplemente lo único que has hecho ha sido pasar por la vida de lado, pero al lado del Señor, pero no siguiendo sus pasos y sus huellas. Pues vivamos hoy en este domingo desde la fe, celebrando la Eucaristía y pidiéndole al Señor que nos conceda entrar por esa puerta estrecha, la cual nos lleva a vivir desde las buenas obras. Buen día en el Señor.